Por ayudarme a aprender las tablas de multiplicar. A que es mejor dividir para luego compartir entre todos. Por prestarme ese libro que sabías que me encantaría. Por enseñarme que con esfuerzo cualquier cosa es posible. Por defender mis derechos y hacerme sentir valioso. Por animarme a ser mejor persona. Por darme ese abrazo cuando lo necesité. Por todo esto y mucho más. Gracias, profe. Gracias a todos los profes que hacéis posible la carrera contra el hambre. Gracias por ayudarnos a combatir la desnutrición infantil. ¡Feliz Día del Profe!